saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio live el canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis bienvenidos un día más a la sección prensa basura hoy estamos a domingo día 12 de marzo de 2023 vamos a ver qué tal reaccionan las portadas como siempre podéis apoyar a tope pulsando el botón de like totalmente gratis vamos a la carga primero de todo con resultados del día de ayer señoras y señores aquí tenemos resultados de la premier league martin mouth 1 liverpool 0 otro pinchazo del liverpool señoras y señores que parecía que cogía la buena racha everton 1 brentford 0 league united 2 bryden en hove elion 2 leicester 1 chelsea 3 tartan and huts but tres nottingham forest 1 y crystal palace 0 manchester city 1 en la liga santander real madrid 3 español 1 elche 1 valladolid 1 celta de vigo 3 rayo 0 y valencia 1 osasuna 0 vamos directamente a la serie italiana en poli 0 udinese 1 napoli 2 atalanta 0 boloña 0 lacio 0 en mundesliga alemana bay munchen 5 asbord 2 3 mejor dicho 5 a 3 vaya estumacada vaya partidazo entras de frankfurt 1 stuttgart 1 erta de berlín 1 mainz 1 rb leipzig 3 borussia te matcha flashback 0 y schalke 0 4 2 borussia dormund 2 semana negra para el dormund madre mía vamos directamente a la liga on oxer 0 renz 0 y pres 1 paris saint germain 2 en primera liga chaves 2 portimonese 0 pasos de ferreira 1 santa clara 0 victoria de guimaraes 0 arouka 2 y vizel a 0 braga 4 en la liga smart bank el ibar 1 burgos 0 deportivo alaves 0 lugos 0 ibiza 0 villarreal v 0 y las palmas 2 malaga 2 vamos a los partidos de hoy en premier league tenemos a las 3 de la tarde fulham contra arsenal también a la misma hora manchester united contra southampton y west ham contra aston villa por último a las 5 y media newcastle contra wolverhampton en la liga santander a las 2 del mediodía mallorca real sociedad a las 4 y cuarto partido importantísimo sevilla almería a las 6 y media villarreal real betis y a las 9 de la noche atleti club de bilbao fútbol club barcelona partido que estaremos seguramente narrando o en este canal o en el de prensa basura uno de los dos vale ya elegiré vamos directamente a lo que viene siendo la serie italiana a las 12 y media leche contra torino a las 3 cremorese fiorentina verona contra monza a las 6 roma contra sassuolo y a las 8 y 55 juventus contra sandoria en bundesliga alemán a las 3 y media friburgo contra hafenfein a las 5 y media varten fremen contra bayel everkusen y a las 7 y media fransburgo contra unión de berlín en liga on tenemos a la una del mediodía clermont fútbol contra lenz a las 3 hallazzo contra montpellier engels contra toulouse lorient contra trois no contra niza a las 5 y 5 mónaco contra reims y a las 8 y 45 olimpic de marsella contra estrasburgo en primera liga portuguesa tenemos a las 4 y media rio ave contra gil vicente a las 7 marítimo contra benfica a las 9 y media sporting contra vuaviste proseguimos con la liga smart bank dos del mediodía real zaragoza legares a las 4 y cuarto sporting contra mirandés a las 6 y media cartagena contra andorra y levante contra albacete y a las 9 granada ponferradina vamos a por las portadas empezaremos con la prensa madrileña que no madridista tenemos el diario asquerosidad vemos a vinicius jr en portada y hablan evidentemente de la victoria del real madrid en el día de ayer contra el español por 3 a 1 dice vinicius vigila al barça el brasileño dirige la remontada del madrid ante el español y coloca a su equipo a 6 puntos de líder ancelotti vuelve a salir en su defensa se abre las comillas ve muchas amarillas para las patadas que recibe bueno tampoco creo que tenga nada que ver las amarillas que él recibe con las patadas que le dan lo que pasa que sí que tendría que sacar más amarillas a sus rivales pero luego las amarillas que él ve pues será también porque él se las gana y algunas que le perdonan también todo se ha dicho todo se ha dicho porque se pasa protestando todo el rato y es muy cansino con las protestas muy cansino es así eh a otro no sé si le permitirían tanto arriba el real madrid se personará en el caso negreira el club convoca una reunión de su junta para confirmar la decisión ante las sospechas de corrupción de la fiscalía bueno vamos a ver qué decía el real madrid porque lo único que dijo el real madrid ayer es que se iban a reunir hoy a las 12 del mediodía por cierto ahora mismo son las 12 y 55 por lo tanto estarán en media de la reunión y vamos a ver cuál es la decisión que toma el real madrid vale vamos a ver eh y bueno pues ya era hora que se posicionara un poco el madrino ya era hora eh ha tardado demasiado eh ha tardado demasiado señores a mi modo de ver pero bueno más vale tarde que nunca dicen ¿no? abajo vuelve Lewandowski Xavi recupera al polaco en Bilbao y regatea ante la denuncia de la fiscalía se abren las comillas dice el presidente me ha dicho que estemos tranquilos eh bueno pues ahí queda intenta poner un poquito de tranquilidad a la porta a los jugadores al entrenador eh pero bueno de momento no les está afectando demasiado porque en liga siguen como un tiro ¿no? también dice aquí Clemente el fútbol es peor con el VAR el técnico habla con As voté a Valverde no a Uriarte dice aquí eh bueno pues sigue Clemente siendo protagonista cada dos por tres a cuento de no sé qué porque este tío hace mil años que ya no entrena hace mil años que ya no hunde a ningún equipo y aún así claro como el tío siempre que habla mal del Madrid seguro que ya le vale para que le sigan dando entrevistas ¿no? porque siempre saben que va a hablar mal del Madrid eh por lo tanto entrevista asegurada también hablan del Real Madrid juvenil entrenado por Arbeloa dice el Madrid conquista la copa los de Arbeloa revalidan título ante el Almería eh Real Madrid 2 Almería 1 campeón de la copa de juveniles grande Arbeloa me alegro un montón por él eh también sobre el motociclismo Bañaya manda en los test de Portima y Mar Márquez empieza mal décimo noveno jude qué bajón vamos directamente al marca señores coño que me ahogo aquí tenemos el marca donde vemos a los futbolistas del Madrid celebrando uno de los tantos dice el Madrid se persona ante el gol en la pelea por la liga y en el caso Negreira eh todo conjunto señores los blancos remontan al español gracias a un decisivo Vinicius y con Nacho reclamando la titularidad de cara al Liverpool buen partido Nacho eh mete en presión al líder que está a 6 puntos Florentino Pérez presión bueno qué quiere que te diga 6 puntos son muchos puntos Florentino Pérez reúne hoy de urgencia a su junta directiva para abordar la entrada del club como acusación particular en el escándalo arbitral del Barcelona y vamos a ver qué decisión se toma señores también en un circulito negro dice el juvenil de Arbeloa se proclama campeón de la Copa del Rey arriba vemos a Xavi dice Laporta nos pide que nos centremos en el fútbol más arriba dice el Barça se aísla mientras los abogados estudian la denuncia de la fiscalía se abre las comillas no hay pruebas de compra a los árbitros cuidado porque he visto un montón de mensajes vale imagino que esto será mensaje que lanza algún youtuber de turno y todo lo repite porque siempre pasa el mismo patrón cuando varios suscriptores barcelonistas empiezan a repetir una misma frase digo blanco y en botella pum segurísimo y ahora me están empezando a repetir todos como monos que no hay pruebas vale que no hay pruebas y que no le van a meter ningún puro porque no hay pruebas de nada cosa que frase que también pone aquí el marca arriba que esto lo dicen los abogados vale los abogados ahora hay que decirles una cosa importante a estos suscriptores que le copian el discurso a gente que no tiene ni puta idea y es que te pueden condenar sin ninguna prueba clara solo con indicios que sean claros ¿sabéis lo que significa un indicio? buscarlo si no lo sabéis ¿vale? con indicios claros y evidentes aunque no haya una prueba fija de que te hayan pillado aquí con una cámara o una llamada hablando de un hábito te pueden meter un puro de cojones indicios hay a punta pala y pruebas que les acompañan a los indicios ¿vale? o sea que la gente deje de repetir tonterías que se informe un poquito mejor ¿eh? y al menos no harán el ridículo en la caja de comentarios ¿eh? que luego quedan en evidencia y no me gusta tener que dejar el ridículo a la gente pero me obligan ¿vale? me obligan que se busquen información por internet y que vean que solamente con indicios aunque no hubiera ni una sola prueba clara con indicios solamente te puede caer un puro evidentemente tiene que ser indicios claros que los hay ¿vale? que los hay a punta pala ¿eh? los hechos están claros han pagado al subjefe de los árbitros durante 17 años en concepto de unos servicios que jamás han existido ni el Barcelona ha sido capaz de demostrar ¿vale? luego vemos claro cuál era la intención del Barcelona lo dice la propia fiscalía ¿vale? con un tío que tiene poder a pesar de lo que algunos quieran vendernos ahora de que no tenía poder ninguno ¿eh? era un tío que tenía poder a la hora de decidir ascensos y descensos de hecho al punto que él mismo los comunicaba y él mismo hacía llamadas a los árbitros para decir oye que va bien que va mal tenía al hijo enchufado acompañando a los árbitros al Camp Nou para darles charlas para aconsejarles de coaching decen ¿eh? de coaching ¿eh? y además el sistema hay indicios claros de que árbitros que ayudaban al Real Madrid en un partido que se equivocaban a favor del Madrid en un partido les iba mal y que árbitros que ayudaban al Barcelona o se equivocaban a favor del Barcelona les iba muy bien son indicios claros indicios clarísimos y hasta hace bien poquito ha pasado esto ¿eh? ¿os acordáis la jugada de Luis Suárez que le barre a Varane a Varane y sigue la jugada termina en gol del Barcelona la falta era clarísima ¿vale? una falta escandalosísima y el cuarto árbitro le dice por el pinganillo al árbitro principal es falta es falta es falta es falta y el árbitro sudó completamente y adivinen que le pasó a ese cuarto árbitro finiquitado también ¿vale? finiquitado descendido y se tuvo que retirar también otro episodio más señoras y señores y en este caso estaba diciendo la verdad ¿vale? lo que pasa es que claro se hizo bastante escandaloso la jugada donde el cuarto árbitro está diciéndole es falta es falta salió en todas partes ¿vale? se lo fulminaron ¿vale? como se fulminaron al árbitro del Real Madrid Valencia por pitar un penalti a favor del Real Madrid la de Marchena Raúl lo descendieron tenía la edad insuficiente para arbitrar en segunda división se tuvo que retirar como se retiró Paradas Romero que él mismo dijo que sufrió presiones por no haber expulsado a Mourinho lo dijo él mismo ¿vale? lo dijo él mismo de hecho el presidente de los árbitros Ánchez Arminio le metió una buena bronca pública ¿eh? a más de un árbitro cuando se equivocaban a favor del Madrid a más de un árbitro esto no lo he visto nunca te equivocas a favor del Madrid y sale el presidente de los árbitros a decir que mal lo has hecho has tenido un mal día y si se equivocaban en contra del Barça he visto árbitros pidiendo perdón he visto árbitros pidiendo perdón por equivocarse en contra del Barça pedir perdón ¿cuándo has visto a vosotros un árbitro pedir perdón? solo cuando se han equivocado perjudicando al Barça no lo he visto nunca más claro más de uno dice uff cuidado cuidado de hecho Hernández Fernández acordaos que por ese gol fantasma que no le dio al Barça que pidió perdón luego todo lo que le ha regalado después o sea la mejor manera de pedir perdón no es decir perdón directamente que también lo hizo sino todo lo que le regaló después incluyendo en esa misma liga la última jornada cuando el césped le hace un penalti a Jordi Alba y lo pita y cuando Neymar se pega un piscinazo y lo pita cuando las cosas le iban fatal en la última jornada que si el Madrid llega a pinchar le dan la liga al Barça por no hablar del indicio clarísimo del día del tamudazo cuando Messi mete un gol con la mano y a ese árbitro le dan la final de la Copa del Rey como premio que no ganó la liga el Barça también porque Tamudo apareció y marcó un gol porque si no ganaba la liga el Barça con un gol con la mano de Messi hay indicios por un tubo ¿vale? ¡Claros! pero bueno que la gente siga pensando lo que dicen algunos que sin pruebas según ellos no existen pruebas que no les pueden meter ningún puro ¿vale? cuando hay pruebas e indicios las dos cosas y por doquier ¿vale? y por doquier que luego no le pasa nada al Barça eso lo llevamos diciendo desde 1902 que no le va a pasar nada porque ha pasado tantas cosas en este país y no ha pasado nunca nada que si encima afecta al Barcelona que es un club importante para este país y que si el Barça cae en el pozo de la perdición el fútbol español se hunde ¿es así? porque la liga española vive de Madrid y Barcelona no le va a pasar nada eso lo tenemos todos claro ahora que está manchado el fútbol no se hemos dado cuenta todos ¿vale? todos y aquí parece que con indicios y pruebas no puedes decir nada tienes que callar la boca y los otros pueden acusar todo lo que quieran sin indicios y sin pruebas que es lo que llevan haciendo toda la vida con el Madrid llevan diciendo el Madrid que lo compra todo toda la vida ellos lo pueden decir repetir 20.000 millones de veces ahora si tienes pruebas y acusaciones claras y facturas de dinero ahí no puedes decir nada tienes que callar según ellos comerme los huevos eso es lo que digo comerme los santos cojones ahí queda abajo Micaela Sifrin la más grande dice aquí alcanza su 87 victoria de la copa del mundo récord absoluto brutal absolutamente brutal pues felicitamos a Micaela también hablan de Eguivar gana en Sierra Nevada bueno deportes como el snowboard que tampoco es que haya mucho asignamiento así que pasamos pasamos señores vamos directamente a la esportiva al diario independentista de Cataluña y aquí hablan del Athletic Barça de esta noche dice instinto de protección vemos a Xavi Lewandowski en portada dice el Barça defiende la ventaja como líder antes del clásico en una visita exigente en San Mames en el retorno de Lewandowski que hay que decir que el Athletic Club está en una racha bastante mala de resultados pero bueno en San Mames siempre es difícil ganar ya imagino que esto será un 0-1 sufriendo y para adelante ya lo imagino pero bueno hoy lo narraremos porque ya he visto que la semana pasada no lo narré ni lo vi y aún así ganó el Barça pues lo narraremos hoy abajo hablan de el Madrid prevé personarse como acusación particular en el caso Negreira aquí también dicen lo mismo a pesar de que el Madrid en el momento no ha dicho nada estaremos atentos a lo que diga más arriba no hay suficiente para puntuar el español muestra un tono de fuerza competitivo en el Bernabéu pero sale con derrota los blancos le dan la vuelta antes del descanso al 0-1 de Joselo y hacen el tercero en el añadido el Madrid empezó muy mal el partido muy mal pero terriblemente mal pero bueno afortunadamente esta vez no se puso nervioso se lo tomó con tranquilidad y dijo vamos a hacer nuestro fútbol ya llegará vale lo importante no seguir como los primeros 15 minutos que fueron un desastre y terminó llegando los goles en fin vamos directamente a el diario Sport en el diario Sport vemos a Robert Lewandowski en portada dice a por la liga Lewandowski regresa al 11 titular para lograr un triunfo decisivo en una de las salidas más complicadas de lo que queda de temporada palabras de Xavi hay que mantener los 9 puntos al Madrid antes del clásico el partido ante el Athletic y el del Madrid son media liga cierto es que si hoy sucediera el milagro que lo veo complicado la verdad de que el Barça pierda y luego el Madrid le diese por ganar el clásico que también visto como está el equipo últimamente dando tumbos pues también lo pongo bastante en duda se podría colocar el Madrid a 3 pero es que tienen que ser demasiadas casualidades ¿vale? demasiadas casualidades yo no lo termino de ver pero bueno ojalá ojalá nos coloquemos a 3 la semana que viene pero yo no veo muy difícil la verdad sinceramente yo creo que hoy el Barça gana 0-1 y el clásico pues vete a saber no quiero ni pensarlo la verdad no quiero ni pensarlo arriba también vemos a Florentino dice el Madrid pasa al ataque por el caso Negreira la Junta Blanca se reúne hoy para personarse contra el Barça si se admite la querella de la Fiscalía abajo el Madrid presiona al líder tras remontar al Español también hablan de el Atlético se interesa por Abde el Marroquí tendrá ofertas lo está haciendo bien Abde en Osasuna está progresando el chaval que es para lo que se ha ido cedido para que progrese un jugador que se va cedido y luego no le dan bola o no progresa pues es una operación fail claramente sobre la Premier League el City se aferra a la Premier con otro gol de Oland arriba artículos de opinión Lluís Mascaro escribe si el Madrid quiere guerra tendrá guerra cuidado que terror que terror que se inventen que tienen comprado otro linier venga que se lo inventen como hicieron ya hace 5 años que se lo inventen no pasa nada si luego total rectifica con una línea invisible y punto Mar Merchen dice si al Barça Motomami ahí queda ya sabéis que el Barça va a llevar la policía de Rosalía en la camiseta para el Clásico Yusin María Casanova se escribe la peor amenaza es una posible sanción de la UEFA vamos directamente al mundo vomitivo the vomitive world aquí tenemos en portada Lewandowski Gaby dice partido trampa el Barça recupera Lewandowski y Gaby pero pierde Araujo en San Mamés donde se juega 3 puntos de oro el caso Negreira enrarece el trasfondo con la afición Bilbaína de Uñas y el Madrid posicionándose hoy arriba vemos el artículo del director Santinoya dice sombras en el caso Negreira sombras sombras por cierto Negreira que colaboraba con este diario colaboraba con este diario señores escribiendo artículos sobre árbitros informes informes arbitrales para mundo vomitivo que barbaridad señores que barbaridad abajo sobre la Premier League 1-0 cao del Liverpool antes de ir al Bernabéu sobre el Real Madrid español los blancos remontan un 0-1 Vinicius Militao y Asensio enjugaron el en tanto de Joselu sobre la Copa del Mundo de Esquí Sifrin firma el Triunfo 87 y bate el récord de Stenmark vamos al Superdeporte que estarán contentos y felices vemos aquí a Justin Kloifer en la portada dice todo por el escudo el Valencia huye de la zona de descenso con sufrimiento gracias a un gol de Kloifer Valencia 1 Osasuna 0 y ahora está en la posición número 16 pero bueno aún sigue en la pelea aún puede caer cualquiera señores también hablan del Levante Albacete el partido de los que deciden los ascensos dice aquí sobre el Villarreal Betis cara a cara por un puesto en Europa sobre el Elche 1 Valladolid 1 un punto al final rescatado contra 8 hay que decir que el Elche últimamente está consiguiendo mejores resultados pero claro es tanta la diferencia que de empate en empate tampoco avanzas mucho vamos directamente al Estadio Monchi aquí tenemos y dice el titular Día D con D mayúscula hablando de Villarreal Betis y Sevilla Almería dice los de Pellegrini pueden asaltar la Champions y mullir un colchón de 7-8 puntos con sus perseguidores los de San Paoli que se acostaron y amanecen en descenso obligados a ganar aún igual para volver a escapar del pozo este partido es importantísimo porque están los dos metidos ahí en el pozo y el que gane le puede sacar brecha al otro ¿no? abajo hablan de Aguar el Milan vuelve a la carga él insiste en que sigue libre y el Lyon busca rey arriba hablan del nuevo estadio la obsesión es reconstruir el Pizjuán la cartuja sería comunale malditas comillas está lleno de comillas esto más arriba dice una jornada que podría llevar aparejada a consecuencias la necesidad se impone a la ambición del sábado y el Málaga sobre el Málaga dice a poco ¿no? empate a dos contra el líder bueno es un buen resultado lo que pasa que claro vas como vas si un empate también es mierda ¿no? pero empatar contra el líder pues no lo van a hacer todos no lo van a hacer todos vamos a la gacheta de los Sport Italia y aquí hablan de el Inter señoras y señores dice el Inter procesa Inzaghi la reunión de los directivos con el entrenador en Apiano las acusaciones dice no sabe motivar al equipo demasiados errores fuera de casa bajón físico y nulo crecimiento o sea que tiene pinta de que se lo quieren cargar a final de temporada pero bueno de momento es en Champions está ¿no? dice el Oporto el martes cuidado eso puede ser clave si Palma en contra del Oporto y quedan eliminados ahí sí que lo tiene chungo también hablan del Napoli dice Scudetto Caravagui ca espérate que esto es difícil de decir Cavaraviglia hacen una mezcla y entre de Caravasquelia y Maraviglia ¿no? un golazo del Georgiano hace estallar la gloria al Maradona la Atalanta se rinde 2 a 0 y la ventaja vuelve a ser de más 18 para mayores de edad señores en fin la Atalanta espectacular y Cavarasquelia que fichaje que jugador que jugador señores what a player man encima idolatra a un dios como Guti es un ser sabio además ya solo por eso habría que ficharlo vamos directamente al diario a Vola Portugués y dice titular Rafa no juega gripe a fast avanzado do jogo no funchalo y se enfrentan contra Marítimo dice Neres aproveite do ence do atacante y volta a once enchente no calde irao para resesado aos encarnados una baja importante la de Rafa pero bueno Neres también es un buen futbolista así que no creo que tenga problemas ¿no? vamos al diario de Argentina ahí lo tenemos dice titular Gaita gusta y golea la triple G el gallego en su revolucionada San Lorenzo reconstruyó la confianza el equipo gana crece y es único líder 4-0 le cascó a Gimnasia vamos a lo que dice sobre Messi dice asistiré resiste la dupla tras caer en la Champions pase de Leo gol de Mbappé bueno la Liga la tienen vamos fácil fácil la verdad vamos directamente al diario Cancha para finalizar la sección dice el titular Escobazo hablando del Cruz Azul 1-0 Pumas aprovecha Cruz Azul agónico gol de Escoboza para ponerse octavo y de paso hundir a Pumas también hablan de béisbol cuidado dice error horror pifia de Luis Urias provoca triste debut de México en el clásico mundial de béisbol Colombia 5-5 México 4 que bonito deporte el béisbol la verdad lástima que en España no sea nada popular en fin señoras y señores con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros muy atentos a este canal al canal del secundario Prensa Basura a mi telegram para las notificaciones para ver donde hago el directo del Barça y nada ya sabéis twitter arroba Prensa Basura y t instagram sergiolifehd mis fotos más sensuales tiktok sergiolifehd feliz navidad para todos y a pasar un buen día señores